Saludos amigos, saludos, buenas tardes, miren, quiero compartirles estas frutas, vean nomás que frutas, no se ni como se llaman, pero se ve que son algo que se come, no, porque están aquí, vean nomás que bonito, también quiero compartirles estos manguitos, vean nomás que bonito se ven estos mangos, wow, que calidad, no, vean ahorita es el tiempo de los mangos, mira, los mangos bien verdes, y tenemos los cocos también, vean unos cocos, este, una agüita de coco, con estos, en estos tiempos, yo creo que cae muy bien, bueno voy a seguirles compartiendo, vean aquí, estos apenas están saliendo, vean, esto, esto apenas está, vean, que bonito, vean hasta tirados están los mangos aquí, los mangos están en el piso, aquí tenemos de todo, vean también hay ciruelas, bueno muchos le llaman este, bueno, se me olvidó hasta como le llaman, pero en México, en México, casi la mayoría la llamamos ciruelas, vean nomás los liches, estos son los liches, vean que rojitos, jugosos están estos liches, vean que bonito, es un lugar aquí muy bonito, un atardecer, hermosísimo, debajo de los árboles, vean como están estos árboles, vean, llenitos, vean, también es tiempo de aguacates, vean los aguacates, vean, estos son unos aguacates bien ricos, vean que bonito se ve, tenemos aguacates pequeños, vean, ahora vean esto, vean, wow, wow, aquí tenemos los liches, miren, aquí en Florida tenemos de todo, liches, mangos, aguacates, cocos, ciruelas, de todo, vean nomás, wow, eso es lo que les quería compartir amigos, para que vean que bonito se ve, desde Florida, vean como están estos, estos árboles, se ve que están hasta quebrándose las ramas de llenos que están, hola Sofía, hola, tenemos a Sofía cortando, vamos a probar uno, solo vamos a probar, a ver que tal están, vean nomás, vean lo jugosito que están estos, riquísimo, a ver cuánto lleva, wow, ya está llenando un bote, bueno, eso es lo que les quería compartir, espero que les guste el video, suscríbanse a los que no se han suscrito y un comentario, un like y gracias, saludos a todos.